Son 4 libras 4 libras son 5 libras Ok Aprovechan bien todos Aprovechan bien todos Este puede ser Una poción Este es uno que hemos cobrado aquí Ok En los cuatro No te entiendas No te encuentras No, 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 no. Yo pienso que así lo pinta, ¿no? Sí, así debe ser. Ok. Un ejemplo. Un ejemplo aquí. Esto lo pueden cortar a 8 onzas, ¿sabes? Ok. Un 7 a 8 onzas. Ok. Esto, vea, está muy larguito. Pero ya ellos lo cortan aquí, le hacen un paro traje y ya lo hacen ustedes. Ok. Este es otro de 8. Ok. Y aquí, otro de 8. Pon el 7. Ok. Ya de 7. Se va a ver apantallador porque no está muy ancho, pero está más larguito. Se lo va a ver apantallador. Ok, ok. Esta cola, la pura colita es el corta. Tiene dos onzas y no está tan chiquita. Ok. Sí. Perfecto. Perfecto. Esto es lo que se me hace interesante aquí, la teta. Ajá. Por el precio. Sí. 7 a 8, un ejemplo. Ok. Ok. 7 a 8. Ok. 2 a 1. 3 a. Pasan de noces. Y pasan otros Jupiteríte. Sí. 7 a 1. Sí. ¿Estás en el 2? Sí. ¡Suscríbete al canal!